Vicerrectora, ayer se anunció desde el Gobierno Nacional que se les va a empezar a cobrar una arancera a los estudiantes extranjeros. ¿Esto es posible? ¿Esto no es posible? Primero, buenos días. Tendrían que cambiar la ley de educación superior, ¿no? En ese caso, si así sucediera, sería posible. Pero nosotros no entendemos con qué finalidad se busca lograr esto, porque la verdad es que la incidencia de los estudiantes extranjeros en el presupuesto universitario es prácticamente nula. Nosotros no ahorraríamos nada, nada, y eso, como no ahorramos nada, tampoco se podría destinar a otros propósitos, ¿no es cierto? Los estudiantes extranjeros que vienen buscando la formación de calidad de posgrado, todos pagan matrícula. Pagan matrícula y aranceles mensuales. Así que, los estudiantes de grado que llegan a nuestra universidad son tan pocos en este momento, y algunos ya tienen residencia, por lo tanto, no estaría siendo verdad que esta medida del gobierno tenga alguna relación con la verdadera situación de la universidad. Que quien venga por menos de tres meses no se va a inscribir en una carrera universitaria, ni en una tecnicatura, ni en una diplomatura. Así que, no tiene sentido. Gracias por ver el video.